Hoy, una nueva oportunidad El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado, agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, te cacho, recostarme Mirarte, avanzarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarme En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Hoy, nuestra historia debe continuar Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto Y todo lo que quiero yo es contigo estar Y haces falta para respirar Porque es por tu sangre que puedo levantarme Y darte las gracias Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho, recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarme En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo